señoras señores bienvenidos de nuevo al canal normalmente cuando jugamos a consolas originales queremos jugar con el mando original o sea para tener una experiencia 100% original pero en esta ocasión creo que yo me inclinaría por jugar con este mando que estáis viendo aquí en pantalla con el striker dc que han sacado desde retro fighter de una compañía que pues será modesta y sacó un kickstarter de este striker dc que pues mi hermano contribuyó y aunque bueno aquí voy a enseñar el kickstarter que eso ya es muy antiguo sacaron en febrero del 2019 os enseño más o menos pues este sería el kickstarter que sacaron lo que le ha costado a mi hermano por contribuir que le habrá costado según esto 43 dólares que al cambio pues son unos 36 euros si bien es verdad que aparte de esos 42 dólares 36 euros 43 dólares que le ha costado ha tenido que pagar aduanas que han sido 23 euros o sea pues le ha costado la broma casi 60 euros entre unas cosas y otras entonces es caro pero es que ahora está más caro en este kickstarter no tiene gastos de envío ahora tendría gastos de envío que son 22 euros sumale 50 dólares que vale ahora que al cambio son 42 euros 22 euros de gastos de envío y que te cobren aduanas y ya la cosa cambia pero no deja de ser un mando que como lo tenemos aquí en el canal pues lo vamos a analizar porque la verdad es que es muy interesante y vamos a proceder a hacer el unboxing de este mando y aquí os muestro pues la caja del mando de sega drinka un diseño pues muy drinka la verdad con el logo de retro fighter y lo que viene en este striker dc que es un diseño ergonómico compatible con visual memory y vibration pack con añadido del turbo la función turbo con un cordón un cable generoso y pues el diseño que me parece un acierto total y un diseño muy acorde con pues los videojuegos modernos si bien es verdad que no tiene segundo stick analógico porque la drinka no lo requiere porque no lo tenía que viene con unas pegatinas con un llaverito supongo que esto es más bien del kickstarter aunque no sé si vendrán ahora con los nuevos por lo que vale debería incluirlo y una guía rápida de este mando y como estáis viendo ya abajo del mando bueno aquí vienen agradecimientos supongo de los que han puesto más dinero y aquí está viviendo pues el mando en sí el diseño es espectacular un diseño muy acorde con los tiempos el stick analógico es muy cómodo la cruceta es generosa grande con lo cual pues para juego en 2d va muy muy bien lo puedo decir porque he jugado al street fighter ahora lo veréis el botón turbo el botón clear para borrar ese turbo asignado y pues lo que más me ha gustado a mí que es que el cable no sale por debajo sino por encima del mando con lo cual no estorba para mí el mejor el mejor la mejor decisión de diseño es lo del cable no sabéis lo que estorba el cable de la drinka dos botones l y r con sus bumpers con sus gatillos aunque en la en el mando original bueno aquí vemos la cruceta que en el mando original te dejaban los dedos y nada más que tenía pues eso un l y un r que eran pues de gatillo en este caso hay dos bumpers y dos gatillos con la misma tecla que tengan más botones de los que hay y pues vamos a colocar pues el vibration pack y la visual memory unit aquí lo estamos colocando que pues deja pues visualización para ese panel de la visual memory con lo cual muy bien muy bien y por aquí tenemos el mando el diseño y la calidad de los materiales es muy buena no puedo decir otra cosa y recuerda bastante al mando de xbox one como estáis viendo aunque un poquito más grande pero igual igual de cómodo es es muy cómodo el mando me ha sorprendido mucho su comodidad porque la verdad es que no era nada cómodo el mando de drinka original y lo vamos a ver aquí en acción como veis se ve la visual memory perfectamente y ahora vaya a notar la vibración del mando cuando empiece de disparar con con gil no en el recién evil 3 estoy utilizando en esa ocasión el gatillo y ahora voy a utilizar el bumper porque el botón en el mismo no y pues se ve perfectamente vibra a la perfección y se puede jugar muy bien vamos con la cruceta la cruceta pues estáis viendo no se hacen los movimientos perfectamente los botones turbo y crear los vamos a comprobar ahora que funcionan a la perfección en turbo lo asignó con el botón pulsado y ya se queda turbo y pues aunque además no desde el turno pues va a seguir turco no y si le da al crear no hace falta que esté pulsado simplemente le da una vez al botón clear y se quita la asignación del turno y ya está normal con lo cual pues en una forma muy cómoda la verdad de asignar un turbo que en algunos juegos pues nos puede venir muy bien y hacer un mando muy muy cómodo la verdad y pues ya lo estáis viendo todo todo todos los movimientos salen pues sin esfuerzo y con una cruceta que es de un tamaño muy bueno y lisa y cómodo aquí estamos viendo pues los gatillos que sobre todo para juegos de conducción pues viene muy bien y este gameplay que os dejo ahora pues de el sega rally 2 que se ve espectacular que se juega muy cómodo con estos botones los gatillos no tienen mucho recorrido si es verdad pero está muy bien o sea ni son muy grandes ni tienen mucho recorrido pero están muy bien el mando la verdad que es muy cómodo el stick analógico es súper cómodo y se maneja a perfección yo estoy muy 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 sorprendido con este mando y ya os digo que si no fuera por en los costes del mando en sí y sobre todo de los gastos de envío y de las tasas de la aduana que no nos engañemos nos van a cobrar aduanas porque esto viene de california normalmente ahí nos van a cobrar aduanas a los que vivimos en españa si vosotros tenéis posibilidades de comprarlo allí en eeuu la verdad que lo recomiendo yo 50 dólares y pagaba más no la verdad porque yo tampoco soy una persona que juegue todos los días a la drinka entonces para lo que juego pues con el mando original me basta y me sobra pero bueno he tenido la posibilidad de hacer un analizar este mando gracias a mi hermano que se lo ha pedido así que nada bueno y otra curiosidad el mando tiene un botón en el stick analógico que no funciona para nada pero que ahí está no tiene ninguna función porque no tenía ese botón en el mando original lo mejor la parte de atrás el diseño de atrás del cable lo mejor es gratamente sorprendido eso es lo mejor de todo el diseño del mando parece una tontería pero de verdad vosotros que tenéis un mando de drinka original lo sabéis que estorba mucho el cable ahí atrás y que salga por delante es fenomenal el diseño los colores de los botones estáis viendo aquí es que son prácticamente calcados la calidad de los botones espectacular la mejor posible dentro de comparándolo con el mando original siempre prácticamente parece que lo han fabricado de el mismo fabricante sea el tacto del plástico todo parece fabricado por y para las segadrincas y bueno aquí os enseño un poco pues la entrada de los dos addons que se le meten al mando y poco más o sea ya estáis viendo buena calidad una cruceta genial la verdad bastante mejor que la cruceta que venía de drinka que todos sabéis que os dejáis los dedos ahí el botón turbo muy práctico y útil y fácil de asignar y de quitar que nada que objetar este mando si es que el mando es genial uno de los mejores mandos que yo he podido disfrutar de estos de rediseño digamos no y hasta aquí el vídeo de hoy me ha encantado bueno pues hasta aquí el análisis de este striker dc que la verdad supera con creces al mando original también es un mando que acaba de salir en 2019 con lo cual es fácil de superar porque todos esos fallos de diseño y ese armatoce que es el mando original no es este es muy ergonómico muy cómodo y nada darle al like si os ha gustado el vídeo ponerme en comentarios que os parece este striker dc suscribíos si aún no estáis suscritos a mi canal y os gusta mi contenido campanita para estar notificados de todas las novedades de mi canal un saludo a todos y hasta la próxima un saludo a todos y hasta la próxima